¿Por qué lo haces así? Te fuiste y me dejaste a la mitad Y ahora me tienes aquí Pensando en dónde sacas tanta maldad El silencio me recuerda porque ya no nos vemos Toda la ropa está tirada por el suelo Cada uno en su lado de la cama Vulnerable si me llama Antes me pedía te jalaras del pelo Era de verdad cuando decías te quiero Solo quedan cenizas de este fuego Ahora No hay euros, libras, pesos tienes No hay coronas pa' comprar como Ya no hay dólares, besos, no hay dolores Cuando hablamos de tú y yo Tú y yo ¿Por qué lo haces así? Te fuiste y me dejaste a la mitad Y ahora me tienes aquí Pensando en dónde sacas tanta maldad No encuentro las palabras para explicar lo que pasa La noche se hace larga y está fría en la casa Tu recuerdo me tiene bajo amenaza Como un fantasma tu mirada me trae paz No hay dólares, solo hay dolores No me abreses, vas a hacer que llores Estoy luchando contra los rancores Porque quisiste que me enamore Justo ahora que llega febrero Que tenemos todo Que llueve en mi negro No es que me quema Tanto que te quiero No me dejes sola No es que me muera ¿Por qué lo haces así? Te fuiste y me dejaste a la mitad Y ahora me tienes aquí Pensando en dónde sacas tanta maldad ¿Por qué lo haces así? Te fuiste y me dejaste a la mitad ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué lo haces así? Y ahora me tienes aquí Pensando en dónde sacas tanta maldad ¡Pum, Young, D� ¡Gracias! ¡Gracias!